Bueno, vamos a despertar con una noticia amable para alguien que tiene un día muy especial. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a marcar a un número de una parejita que hoy está en un día muy especial de su vida. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo creo que sí. Juan Pablo, pero ayúdenme. Ahí está. ¿Aló? ¿Doña Luz Dari? Sí. Sí. Feliz aniversario, doña Luz Dari. Muchas gracias. Son 20 años de casado, ¿no? Sí, señor. ¿Quién le ama? Pues llama a un mensajero de su marido que le quiere dar un regalo. Cuénteme. ¿Cuál es su canción favorita de Carlos Vives? Mi canción favorita de Carlos Vives. Tierra. La del álbum de Tierra. Quiero casarme contigo. Quiero casarme contigo. Quiero casarme contigo. Estoy buscando el disco, pero no lo encuentro. Quiero casarme contigo. Pero tengo una idea mejor. Cuénteme. Escuche quién le va a cantar un pedacito de Quiero Casarme Contigo. Buenos días. Puedo no roncar por la mañana. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya. O batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción tan grande! No, pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme otra vez contigo. ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Un feliz día! ¡Veinte veces con él! Por favor, denle un abrazo al jefe. Muchas gracias. Es el hombre de mi vida. Charlie, feliz viaje y gracias por ese detalle. ¡Buen viaje! No, gracias a ti, Julio. ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias! Un beso muy grande. Un abrazo, un beso muy grande para los dos. Muchas gracias, Carlos Vives. Carlos Vives diciéndole a Luz Dari, quiero casarme contigo, que era lo que ella quería. Luz Dari, ¿y dónde está don Oscar? Aquí al lado, haciendo naranja. A ver, páseme a don Oscar. Ya se lo paso. ¡Está llorando! Porque es muy mimado. Ya se lo paso. ¿No era lo que quería, don Oscar? ¡Ay, muchas gracias! Muchas, muchas gracias. Veinte años, don Oscar. Lo felicito. Sí. Veinte años feliz. Feliz. Pero esto no va a ser solamente... Esto no va a ser solo un jugo de naranja, ¿no? No, 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 no. Eso es con todo el corazón. Bueno, ¿qué le tiene para hoy a Luz Dari en Medellín? No, ahorita un desayuno y posiblemente sea un almuerzo. ¿Usted qué hace, don Oscar? Yo hago arpa de chocolo. ¿Y dónde las vende, Oscar? Aquí en un negocio pequeño en Belén. Las vendo ahí y salgo a venderlas también. Hay clientes por fuera, por paquetes. ¿A cómo las tiene? A tres mil quinientos. ¿Y cuál es la dirección exacta? En el peso de la unidad. ¿Y cuál es la dirección exacta? ¿Dónde las vende exactamente? En la carrera setenta y cinco, número veintiuno treinta y nueve, en Belén, San Bernardo. Bueno, ¿y su señora en qué trabaja? Ella ahorita es ama de casa, ama de casa y pues me entra como a la familia y al hijo. Y a mí. Bueno, pues quiero agradecerle a Carlos Vives porque yo recibí su mensaje ayer. No sabía dónde estaba Carlos, se está subiendo un avión. Y él es un ser muy especial. Sí, 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 eso lo sé. Él es un hacedor de historias de amor como la suya. Así es de que le deseo un feliz aniversario. Y que venda muchas arepitas hoy. Muchas, muchas gracias, Julio. Muchas gracias por su detalle. Yo lo escribí con toda la mejor energía. Pero usted nunca se imaginó que esto fuera a pasar, ¿no? No, la verdad que dentro de mi corazón tenía la esperanza. Pero, bueno, los sueños se cumplen. ¿Sabes qué me entusiasmó el final de su correo electrónico? Yo la amo a ella con todo mi corazón. Es así, Julio. Eso me hizo emocionar mucho. Porque necesitamos mucha gente con un corazón como el suyo. Así es de que, Óscar, un abrazo. Y créame que nos ha conmovido su aniversario. Muchas, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Quién llora más, usted o ella? Yo. Sí, Johanna también está llorando. Y Juan Pablo también, se hace el serio, pero no, está llorando también. Un abrazo, Óscar. Hay que llorar de felicidad, hay que llorar de felicidad, vale la pena. Listo. Buen día. Igualmente, Julio, muchas gracias. O sea, cuenta. Juan Pablo, es un minuto. Un minuto. De Carlos Vives. ¿Qué tal este hombre tan divino? Divino, divino. Que bella forma de celebrar un aniversario de este tenor. Veinte años juntos. No, lo más lindo es que él se emociona más. No, es hermoso. Quiero casarme contigo. Tiene suerte esa mujer. Sí. Pero sobre todo él.